Una mujer, madre cabeza de hogar habitante de la Comuna 7 de la ciudad, asegura que después de tener una discusión con su hijo de 16 años de edad, este se fue de la casa y no ha sabido de su paradero desde hace más de 8 días. La verdad yo soy una trabajadora, yo no comparto mucho con ellos porque por la cuestión de mi trabajo, yo salgo a 6 de la tarde, 7 de la noche y pues bueno, sí, nos las llevamos bien, pero ese día se fue porque peleamos, porque me botó mi teléfono y de ahí no lo he vuelto a ver. Se encuentra angustiada porque se trata de un menor de edad y no tiene a dónde ir, afirma la madre que ya reportó el caso ante las autoridades, pero aún no le dan una respuesta oportuna. Él tiene 16 años y sí, ya fui a denunciar la denuncia. ¿Cuándo? Pues me dijeron que ahorita que fuera a un puesto policial, al lado referencia de vivienda donde yo creo que él está o estuvo y si no, bueno, que esperara, que esperara que ellos hicieran su trabajo. Con lágrimas en sus ojos y preocupación en su corazón, hace un llamado a su hijo, si la está viendo, para que vuelva a la casa y estos días de angustia terminen. Pues la verdad que me disculpen que si lo traté mal y le pegué, pero que de verdad me siento mal porque a lo mejor me dio mucha rabia porque yo he hablado mucho con él y lo he aconsejado mucho, yo soy nada más con él y nosotros somos nosotros tres nada más, pues su hermano, él y yo. Y pues que me disculpen, me perdonen y que vuelva a la casa porque de verdad ya quiero saber de él y estoy muy, muy preocupada por él, de verdad que sí, papi, discúlpame, de verdad, vuelve a la casa. Rosalba Pinto, madre del menor desaparecido, hace el llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que, si han visto a su hijo, reporten su paradero al número 318-771-8647.